¿Hasta arriba? Si, hasta arriba, vamos Bernat. Muy bien, muy bien. Se dice que me ayudó con los cables. Muy bien Bernat. Vamos Renato, un último esfuerzo. Bajando mis... Vamos, vamos. ¡Eso es 78! Brillo, ahorita estás en 78. Allá vas a estar en... 78. No, es que a ver, en una pasada no vas a bajar tanto. Vamos, vamos, dale, dale. Es de constancia chicos. Bueno, no te digo nada. Vamos. Muy bien, muy bien Renato. Puedes hacer esta pasada caminando, no hay ningún problema. Vamos. ¿Qué pasó?